Así que no están zanzando, recuerden que nos queda menos de media hora de música y nos pasamos a retirar, recuerden que el contraste es hasta las 12 y punto ¡Sale! ¡Suéltala y a ver cómo dice! ¡Ya dale Paisaro! ¡Ay para la familia Vázquez! ¡La familia Ramírez! ¡Ya dale Paisaro! ¡Ay para la familia Vázquez! ¡Paisaro! 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 ¡Pais ¡Gracias! 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 Salud, Cidad de la Buena ¡Gracias! Seguimos bailando ¡Seguimos gozando! Nos comamos con la otra ¡Suéltala! ¿Verdad? Como dice ¡Ay, ay, ay! Sí, bonito se baila, paisano ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Bien, saludos! Ahí van a los padrinos de los niños bontizados Ahí van a Ángel Vega Y Julia Maldonado Ahí van a los padres Ahí van a Juan González Y Natalia Maciez En especial Ahí van a los niños bontizados Ahí van a Cristóbal González Y Beatriz González Ahí van a la hijita hermosa del Espinal Pérez Santa Cruz del Paredón La Trinidad Pérez Ahí van a la hijita hermosa del Espinal Pérez ¡Espera! ¡Espera! Sale, sale, ahí quedó paisano Ahí quedó, seguimos avanzando ¡Espera! ¡Suéltale! Ya Y nos pasamos a recibir algo Su permiso a mi gente Amagakuy kundoy yo yo Amagakuy kundoy beyo Amagakuy kundoy yo yo Amagakuy kundoy beyo Ya saika ño na sa ño yo Ya saika ven a sape yo Ya saika ño na sa ño yo Ya saika ven a 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 sa ño yo Amacacucuturucu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia López, la familia Perea, la familia Ortiz, la familia Vázquez, la familia Martínez Ahí quedó, ahí quedó, primo, vámonos que nos suena De esta manera, algo de movidita por ahí, mi puta, vámonos Y ándale paisano, ya que lo vamos a bailar ¡Jorra, jorra, jorra, jorra! ¡Qué bonito lo goza, paisano! ¡Jorra, jorra, jorra, jorra! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver mi compa, Alfredo! ¡A ver cómo es que baila! ¡A telecargar, Álvaro González! ¡Eso! ¡A ver mi compa, Pauligo! ¡Al ciberito! ¡Ay, para la familia Maldonado! ¡Ay, para mi compa, por ahí! ¡Ay, para mi compa, Javi Maldonado! ¡Ay, para mi compa, Carlos Díaz! ¡Ay, para mi compa, Carlos Cruz! ¡Ay, para mi compa, Carlos Díaz! ¡Ay, para mi compa! 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 Seguimos bailando Seguimos gozando Recuerden que ya casi estamos a lo recto al final A ver si no nos corren antes O si no nos dan hasta que caiga el último borracho O la última mujer En esta noche A ver donde están las chelas A ver arriba las chelas Eso Se mire que si los boxizaron Con puro alcohol Suéltale dice Ahí para los padrinos De los niños bautizados Ahí para Ángel Vega Y Julia Maldonado Ahí para los padres De los niños bautizados Ahí para Juan González Natalia Vázquez Ahí para toda la familia González Ahí para mi jefe Rafa González Ahí para la tía Rosaria González Ahí para la tía Rosaria González Ahí para la tía Rienes González Hasta allá en San Jorge Chiu Báilele Súbele, 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 súbele A ver dónde está la familia Estrada, ándale mi compa Víctor, dónde está la familia Reyes, la familia Aguilar, la familia López, Sabor, sabor, sabor Gracias, señorita Paisaro Ahí para la gente de las minas veras Salve, primo, nos van lanzando con algo que nos solicitaron otro día juntos Ándale mi compa Rodolfo Jr. Sácala a bailar, primo Ándale mi compa Joel, si no hay pareja se van a bailar de un mujer Osolito con las botellas en las manos no le haces, primo Suéldale ver cómo dice Salve, ¿sabes? Y ahí va prima Y donde están los bailadores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 la meta ha llegado pero el contrato era hasta las 12 y punto pero pues vamos a darle con unas cuantas rolas ¡ay para que pasen a bailar! Se le suelta A ver como dice ¡Cállate el paixero! ¡Vamos todos al centro de la pista! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Vamos todos al centro de la pista! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, parejito, parejito! ¡Marejito, 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 parejito! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video